El que se debe tu comentario Decime Yo sé que... Estuviste hablando con tu madre Acerca de mi ¿Y cómo lo sabes? Porque yo fui a visitarla ¿Qué? ¿Cuándo fuiste? Esta mañana Fui a visitarla No te quise decir nada Porque pensé que no ibas a estar de acuerdo Ya que sé Que ella no aprueba Tu relación conmigo Mira No es que no la apruebe Lo que pasa es que ella piensa que... Sí, ya sé Ella piensa de que yo soy grande Ella piensa de que yo soy una asesina Una criminal No sé de dónde sacó esa información Por supuesto Errónea Sí Yo no sabía cómo decírtelo Había hablado con ella Hace unos días Sí Habías hablado con ella ayer Yo sé todo, Daniel ¿Estás enojada conmigo? No No, no estoy enojada con vos Pero yo creo que si algo te pasa Tenés que aprender a decírmelo en el momento Porque si no, es como que... Si hubieran secretos en la pareja Y eso no está bien, Daniel Lorenza Sabés que yo para con vos no tengo ningún secreto Bueno, pero eso parecía Sí Puede que haya parecido Pero no tenía ningún secreto Lo que pasa es que... Nada No sabía cómo abordar el tema Y no quería que te sintieras molesta o ofendida Por lo que mi madre piensa, ¿sabés? Lo que tu querida madre piense A mí me tiene sin cuidado Solamente me interesa saber Qué es lo que vos pensás Qué es lo que vos sentís Y qué decisión es la que vas a tomar Pero si yo he decidido estar con vos Vivir con vos Te amo a vos Y supongo que se lo dijiste Que se lo hiciste saber Porque ella me dio a entender De que el que toma las decisiones en su vida sos vos Por supuesto Por supuesto Para algo ya soy mayor de edad hace tiempo Yo solamente te digo que discutí con ella Que cuando hables con ella te va a decir De qué discutí Y yo le dije Mire, señora Si yo soy una asesina Como a usted le dijeron O como Lo que usted está, digamos, pensando Entonces cuídese de mí Porque no voy a permitir De que nadie Estropee mi relación con Daniel Le dije eso Tu madre me sacó de las casillas ¿Sabés? Me trató mal Me levantó la voz Me gritó Está bien, Lorenza Te creo Yo sé cómo es mamá Y gracias por decirme lo que pasó Sí Porque no vaya a ser De que vayas a visitarla Y que ella te cambie la historia ¿Estás listo para ir a tomar algo? ¿Te gustaría que salgamos? Sí Quiero salir Me voy a cambiar Así que te espero Yo te quiero, Lorenza Y ni mamá Ni nadie Va a cambiar Lo que siento por vos Yo voy a luchar Por este amor Ay, mamá Mamá ¿Hasta cuándo Nos vas a querer Manejar la vida a todos? Ay, pero Miren quién está ahí Mi amigo El vinito Y ahora que parece Que no hay nadie En la casa Voy a aprovechar Para bajarme Esta botella ¿Zara? Kevin ¿Qué estás haciendo, mi amor? Hola, hermosa ¿Cuánto tiempo? Decime Decime Que volviste Para quedarte Sí, mi amor Por supuesto ¿Me extrañaste? Claro que te extrañé, boludo Sabés la falta Que me hiciste ¿Y tu amiga Dónde está? Se fue A la casa De su nieto ¿No la extrañás? Pero claro ¿Cómo no la voy a extrañar? Si cuando vivía Acá Era mi mejor compañera Sobre todo Cuando vos no estabas ¿Y cómo están todos? Ni bueno Todo más o menos Pero que Espero que hablemos De nosotros ¿Sí? Vine ya Definitivamente Para juntarme con vos Ay Ay, querido Es que todavía A pesar de que Ya hemos blanqueado Nuestra situación De amor Me da un poco De vergüenza Che Yo soy mucho más grande Que vos Sara Vos sabés Lo enamorado que estoy Pero Todavía no trato No 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 Puedo Comprender ¿Qué te puede atraer de mí Si soy un dinosaurio? Una vieja Chota Pero yo veo La belleza interior Tu belleza espiritual Soy una borracha Una vieja cascarrabia Que me vivo Quejando de todo Sí Es verdad Te quejas de muchas cosas Pero así también Tenés Gestos maravillosos Y buenos sentimientos ¿Qué es lo que más importa? Ay Kevin 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 No sé Qué decirte Decime que me amás Y ya está Y sí Te amo Te amo Y te necesito Y me acordé Mucho de vos Yo también Mi vida Luna Morina ¿Qué haces acá? ¿Así que estás Contemplando A doña Sara Con su novio Kevin? Sí Los estoy Contemplando ¿Por qué? Ah No vas a decirme De que también Te causa envidia Esa pareja ¿Y qué pareja Me causa envidia Según vos? Ah Vamos Luna morena Recuerda De que yo te vi Tratando De coquetearle A Daniel Yo nunca Le coqueteé A Daniel Sí En la casa Anterior Lo hiciste Por eso Te pegué Una bofetada Bofetada Que en cualquier Momento Te la voy a devolver Chirucita Chirucita Yo Si yo soy Chirucita Entonces ¿Qué queda Para vos Luna morena? Andás Deambulando Por esta casa Fijándote En las parejas Ajenas Andás Como una sombra Como un alma En pena Sin hacer nada No Lo único Que estoy haciendo Es esperando Que Lorenza Se decida A que yo lance Mi disco Ah Claro Como vos sos Una muerta De hambre No podés Producirlo Vos ¿Verdad? Yo perdí Mucho dinero Cuando hubo El terremoto No te olvides Para mí Que no tenías Nada Eso de que Perdiste Dinero Por el terremoto No es nada más Que una excusa Estúpida Que tenés No No es así ¿Y a vos? ¿Por qué te molesta De que yo estoy viviendo acá? No es que me moleste Luna morena Tu presencia en sí Me molestó De que hayas tratado De quedarte Con Daniel Yo nunca traté De hacer eso Trataste De seducirlo No me digas Que no No grites No quiero que La señora Sara Nos escuche Discutir Tenés miedo De que te Delate Frente de ella ¿Verdad? Yo creo Que también Te estás fijando En Kevin Ah Kevin Si a Kevin Le gustan Los fósiles Solamente Que me puede Interesar A mi querida Una mujer Que está Insatisfecha Es capaz De utilizar Cualquier cosa Y si no es Su nombre Es capaz De utilizar Cualquier cosa Para llevarse Las manos O los dedos A la vagina ¿Qué quieres decir Con eso? De que sos Una masturbadora ¿Cómo te atreves? Desgraciada Maldita Suéltame Desgraciada Suéltame Perra Che par de putas Dejen de pelearse No No les digas eso Dejálas que se revienten Es divertido Ver una pelea de gatas Ay Pero van a romper todo Putas Basta Dejálas Sara Dejálas Que quiero ver Un poquito de quilombo Che guá Maldita Te la debía Pendeja Te la debía Suéltame Ven acá Suéltame Te voy a ramear Por toda la casa Sóltame Sóltame Desgraciada Basta No No voy a terminar Maldita No te vas a levantar Sóltame Desgraciadita Puta 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 Ya basta 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 De pelear Basta Les digo Ayúdame Kevin Ayúdame Ayúdame Ah puta Bueno chicas Chicas Prostituta Basta Chicas Ayúdame Chicas Por favor Vamos Vamos Basta Basta ¡Gracias!